hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas y hoy oficialmente ha llegado la 8.1 la actualización que trae muchas cosas nuevas yo me he perdido todos ojo todos los test servers no he hecho vídeo no he hecho nada porque no he tenido tiempo y estoy sorprendido de las cosas que vienen oficialmente si déjame los comentarios y ya sabes de lo que te estoy hablando y antes de comenzar hay un sorteo activo va a estar el enlace en el comentario fijado cinco armas si quieres participar ve y participa así ok vamos a ver el evento se vaya se va se va a llamar así esto es scavengers y en inglés y bueno de verdad que pues ya sabemos que el evento funciona con algunas actividades yo ejemplo me quedo como en la 14 o 15 que es cuando casi siempre piden utilizar robots de evo life y yo no los uso así que me quedo allí si me parece que es la 14 15 me quedo pegado y ya no no sigo avanzando y bueno de verdad que puedes no me quita el sueño el evento como quien dice sí pero en este evento vamos a tener el pv y que es el modo de juego nuevo que trae la actualización ojo con esto nueva nave nodriza nuevo drone nuevas armas de titán joder ya y aparte de todo estos dos pilotos legendarios y aparte un módulo para titán no me jodas ediciones especiales de heindal lanter y das el si la edición es caben ya y una skin son más bastantes cosas digamos que son acá siete cosas nuevas totalmente sí ok este modo de juego oficialmente va a salir por tiempo limitado recuerden que va a ser como una prueba a ver qué tanto las personas juegan si la aceptación de los jugadores y básicamente vamos a utilizar un hangar ahí un hangar que nos dan sin un hangar ya por defecto y vamos a cumplir misiones y yo me imagino que van a ser kills cosas de esa a medida que vamos cumpliendo las misiones vamos obteniendo mejores recompensas ojalá que valga la pena así que o sea que sea una sea un premio decente si puedo así decirlo para que la gente se sienta más motivado porque no bueno la nave nodriza la que va a venir ojalá que me ayude con el titán menos es el que estoy usando gente estoy jugando ofensiva de balizas me despedí de dominio porque bueno en dominio todo el mundo te ciegas y ok que hace esta nave nodriza pues súper fácil simplemente va a ayudar a tu robot y a los aliados como siempre lo ha hecho con sanación y y si tu robot tiene la durabilidad completa esa sanación se va a convertir en escudo aegis durante un tiempo y aparte de todo nos va a dar puntos de defensa adicionales bueno capaz me gusta capaz me gusta capaz me gusta no me gusta tantos escudos aegis pero me gusta esta parte para el titán por así decirlo estas estas nuevas armas joder de verdad que no sé nada de ellas díganme los comentarios cómo funciona esta vaina no sé no se dice arma magnética voy a leer aquí súper pesada que infringe daño a varios enemigos que están al frente y le quita microbots piezas y los usa para sanarse a sí mismo joder haces daño a varios y te sanas bueno no sé no sé qué opinar de esto tengo que probar a ver qué 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 resulta de esta arma así el nuevo módulo para titán aumenta la durabilidad y el daño joder dos por uno está bien está bien porque no esto va a volver esto va a volver chetado algunos titanes ojito con el luchador ojito con el luchador y con este nuevo módulo le puede le podemos colocar cuatro y vas a tener más vida y vas a hacer más daño no me jodas no me jodas ojita con el luchador si nuevo drone bueno aquí el nuevo drone cada vez que tu robot destruye a un enemigo o captura una baliza recibe 15 puntos de defensa hasta el final de la partida joder esto suena esto suena bien pero bien chetado jajaja pero bueno no sé de verdad no sé cómo se vaya a adaptar no sé si tiene zócalo para los escudos no sé pero bueno suena bastante fuerte los pilotos nuevos este roberto va a activar su presión está bien el escalón va a poder activar su presión está bien porque no alcance de 100 metros interesante una habilidad interesante que hay drones que ya la hacen así que bueno digamos que es interesante solamente y este otro que hace que estas armas la escala scorch y la incinerator ignoven parcialmente what the fuck ignoven parcialmente los sistemas de defensa del enemigo joder van a ignorar los puntos de defensa estas armas se van a poner buenas se van a poner buenas ojo con esto ojo con esta bombita que se van a poner buenas ojo se pueden poner tan buenas que luego le venga un nerfeo bueno acá hay unos bugs que han sido acomodados y por aquí abajo hay una lista ya oficial de las tareas del evento joder vamos a mostrarlas ahí pero será que vamos a hacer un vídeo distinto hablando de eso sí bueno gente esto es oficialmente lo que trajo la 8.1 espero que te haya gustado la info no se te olvide darle like suscríbete al canal y en el comentario fijado participa en el sorteo por 5 armas se les quiere bye bye